Estados Unidos decidió. ¿Y Colombia qué? Es indispensable poner como tema central la atracción de la inversión y esfuerzos más comunados de ciencia, tecnología y educación que promueven la innovación en Colombia. Por José Manuel Restrepo Abondán. Y finalmente, Estados Unidos decidió. No fue una campaña fácil, ni un resultado predecible. Pero el camino ya está claro. Donald Trump será el nuevo presidente de los Estados Unidos durante los próximos cuatro años. En materia económica, este nuevo periodo puede incluir giros inesperados, aún a pesar de los discursos de campaña. Donald Trump significa muy seguramente la disminución en impuestos corporativos y la desregulación, para de esta manera motivar el crecimiento de la economía y mayores niveles de inversión. A lo anterior se sumará seguramente un modelo más proteccionista que eleva los aranceles a bienes importados que sean producidos en el país. Es una suerte de nueva era de los aranceles en Estados Unidos y en el mundo, y muy especialmente contra China. Curiosamente, es un modelo muy abierto hacia adentro y muy cerrado hacia afuera. Mucha de flexibilidad de materia laboral, a menos que sea el caso de inmigrantes, y mucha más desregulación en el sistema financiero. Seguramente facilitando modelos alternativos de criptoinversiones y más competencia. Definitivamente la minimización de subsidios a sindicatos y sociales, y el apoyo en especial a exploraciones no convencionales en la industria petrolera, a la infraestructura, a la construcción y al sector de seguridad. Nada raro tampoco que, en esa lógica más proteccionista, se afecten gigantes tecnológicos por verificación de prácticas antimonopólicas. Por todo lo anterior, mucho cuidado con las medidas de defensa comercial, algunas veces sin sustento como las que Colombia viene aplicando en maíz y leche en polvo. Diciendo lo anterior, el desafío más importante será para Colombia. Cómo retomar la potencia y éxito de una relación binacional, bicameral, bipartidista y multisectorial. Históricamente hemos sostenido con Estados Unidos y que necesita con urgencia fortalecerse, reconstruirse y animarse. Una relación que representa 27% de las exportaciones, 32% de la inversión extranjera, más de un millón de turistas y más de 130 mil empleos generados, y que siguen modos de representación diplomática en encargo y supremamente debilitada. Es urgente avivar algún tema central, que con Biden ni siquiera ha sido el de narcotráfico, a pesar del desastre en el aumento de cultivos ilícitos. Es indispensable poner como tema central la atracción de la inversión y esfuerzos más comunados en ciencia, tecnología y educación, que promuevan la innovación en Colombia, el fortalecimiento de capacidades exportadoras y pymes y el apoyo a nuestro avance en emprendimiento tech. Es también absolutamente necesario que Estados Unidos se pronuncie con contundencia sobre la destrucción democrática en Venezuela y que no se acepte la llegada, de nuevo, del dictador Maduro a partir de enero, y que algo suceda para que semejante desabrupto no se materialice. Finalmente, y para ser pragmáticos, tendrá que expulsarse el canciller, porque mal irá en su relación con el gobierno de Estados Unidos, dadas las medidas comerciales que han prendido contra Estados Unidos y por el aumento en el narcotráfico, que un nuevo gobierno republicano no va a aceptar tan fácilmente. Pero bien le da el presidente Petro que tendrá un nuevo contradictor en redes sociales, así sea unidireccionado. Esperemos que actúe con fluencia en esos espacios, porque otra cosa distinta es pelear contra Estados Unidos, como lo tuvo que aprender perfectamente López Obrador.